Y en tres turnos se fue de 3-0. Batazo, largo, elevado por el jardín izquierdo. El jardinero izquierdo titubea, la pelota pica. Fácilmente van a entrar dos carreras para el equipo de los gigantes de Rivas. ¡Opa! Hubo jugada en el home play. Estaba esperado y se le cayó la pelota al receptor. Dos carreras por ser el marcador. La conexión de Kudber por la tercera, no puede. Dos a cero lo gana el conjunto de los gigantes de arriba. La conexión elevada entre el jardín central y el jardín izquierdo. El jardinero central la pide. Ahí está Sandy, mete el guante y captura. El de la tercera arrancó en jugada de Pizzi Corrie y llegó con la carrera número tres. Flande hacia la goma, batazo, sólido, largo por el jardín izquierdo. ¡La pelota se ve elevando! ¡Se ve elevando! ¡Se ve elevando! ¡Se ve elevando! ¡Oh! Johnny Treuil la desapareció por todo lo largo y ancho del bosque izquierdo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rong el batazo! Y tres carreras más para el equipo de los gigantes de Rivas. Del receptor Rodolfo Boney. Batazo. Por el short. Tiene el short. Hacia el inicial. Bajito le hace swing Gustavo Piero está en el círculo de espera Le tiró al tercer Y le terminó ganando en este primer reto Hay mucha tela que cortar Si en este partido Por el jardín derecho El batazo es largo Elevado, la pelota se ve elevando Se ve elevando Se ve elevando Gustavo Piero Desapareció Por todo lo largo y ancho Del bosque derecho Décima séptima edición de la pelota profesional Batazo, entre short y tercera Se va de imparable ese jardín izquierdo Es un sencillo Batazo, por la primera La busca la primera, va a asistir el pitcher Le bombean, toca el inicial Sus lanzamientos que no han estado bien Recibiendo los comandos Batazo elevado en el infil La busca el receptor, infil fly Decretan Y los corredores quedan a riesgo Ya habían marcado el infil fly Batazo por la tercera Ahora sí Darwin Sevilla Tiene muy bien El tiro a segundo y forzado En la intermedia Y a esa jugada Póngale un asterisco Los tiros de Chinandega La conexión por el jardín central La pelota se ve elevando Se ve elevando Y pica Da contra la barda Renato Morales Va para la tercera Lo mandaron Sí, lo mandaron al home play Va Renato Morales El tiro al corredor A ver el home play Y hace swing al tercero Y se poncha Rodolfo Bone Más cerca la carrera Número 3 Por el tren del norte La conexión Por la tercera Es flojo Ataca la tercera El tiro a primera Agua el inicial Antes Con contenido de una bola Dos strike Batazo a banda contraria Por la radio del jardín derecho La pelota pica en terreno Bueno Va contra la barda William va a hablar Por la primera Y va a llegar de pie A la segunda Con un doble Tuve y el batazo Ya le conectaron Y para Oh, lo golpearon Oh, lo golpearon También Montilla continúa Lanzando la conexión Por el Sior Se la llevó de aire Pasa a segunda Y por el tren De seguir descontando En el marcador Uff En el estómago Finalmente Joan Flandes Consiguió cinco victorias En la pasada edición De la pelota profesional Y fue uno de los más ganadores Batazo elevado Entre el jardín derecho Y el jardín central La pelota pica Va contra la barda Y el corredor Batador En el caso de Jonathan Weiss Y va Falló con elevado A los jardines Batazo Que se va de imparable Es el jardín central Aquí puede haber carrera No puede el jardinero central Viene entrando La carrera Número siete Y con lo pesado Que puede ser Corriendo Sobre las almohadillas Lo hay Si había posibilidad De jugar La conexión Entre primera y segunda Se va de imparable Es el jardín derecho Quita el batazo La registradora Le tiró Al tercero Y se poncha Ya Enrique Envíase al plato La conexión Saltarín Busca la primera Van a bombear Que asiste el pitcher Hay un ao Pero entra Una carrera Por el equipo Del tren del norte Ahí vemos la repetición Le hizo swing arrepentido Pero la pelota Ahí Y la buscó Y le dio Pasó de viaje Rafael Estrada La raya no tenía tiempo Y a Renato iba encima Le tiró A una curva Para el tercero Y se poncha Freglin Cheve Batea Iván Marín En curva El rolectazo Por tercera Puede ser bueno Para dos No, no hay tiempo De tirar a la segunda El tiro al inicial Tres malas Dos strikes La base está llena Afuera El envío es malo Lo perdió Y aquí viene una carrera más Para el equipo De los gigantes de Rivas Tres bolas Una buena Batazo Sólido Por el jardín izquierdo La pelota pica De imparable Aquí viene entrando Una más Por el conjunto De los gigantes de Rivas Y entró la segunda Hombre en segunda Y hombre en primera La conexión Por el jardín derecho El jardinero derecho Va hacia atrás Va hacia atrás Con lo justo Mete el guante Y captura la bola Aportar a la ofensiva Batazo Elevado Largo Por el jardín derecho La pelota se ve elevando Y pega contra la barda El corredor Batedor Va a doblar Para la segunda Y llegó a la segunda Moisés toma terreno Batazo Por la primera La primera la busca Sobre la raya Tiene muy bien El mismo va a pisar La almohadilla Estela Chov Nos deja su comentario Nos dice Que va con arriba Aquí El batazo De imparable Va a entrar Darwin Sevilla Hasta el home play Con la carrera Número 5 Quita el batazo Para Gustavo Pierre Abren los corredores Se prepara el pitcher Hacia la goma Afuera Se le escapó la pelota El receptor Aquí puede entrar Una carrera más Por el equipo del tren del norte Si entró Si entró A Sevilla Después fue golpeado Fue el Chevy Después fue el golpeo Batazo Por la segunda La segunda toma Tira primera En la inicial Pero entró Una carrera más Para el equipo La conexión Por el señor El señor la busca Titubea Y aquí va a entrar La carrera número 8 Y el equipo del tren del norte Y prácticamente colgaba El tercer auto White Peach Aquí puede avanzar Y cuidado Está la tercera Renato adentro No puede retener El receptor Y va a avanzar Hacia la tercera base Tres bolas Dos strike Batazo Elevado Por la zona Del jardín izquierdo Va a la tercera La busca El jardinero izquierdo El jardinero izquierdo Mete el guante Y captura Batazo Por el jardín central La pelota pica De imparable Marín Lo detienen En la tercera Espera una bola Dos strike El tren del norte Batea Lo golpearon Lo golpearon Alay Lago La carrera 2-9 Y ahora La carrera del empate Está en tercera Y la de la victoria En segunda La pelota profesional Le hace el swing El batazo Por el señor Puede ser bueno Para dos Ahí hay un ajo El tiro Primera Y la de la victoria Y la de la victoria Y la de la victoria Gracias.